Bueno, la idea con este tocón es hacer un bonsai. Ya tenemos el primer retoño hacia derecha y vamos a generar triangularidad. Estamos esperando que por acá retoñe y tengamos la base del triángulo. Evidentemente esto se va a dar en el tiempo, pero quería contarles que ya tiene un retoño. Bueno, síganme para más contenido.